Hace bastante tiempo que has de vivir Recuerdos sabias que no días conocí Y aún no hay motivos en tu ojo en ti Pero no importa porque soy feliz Y no, no se preocupen hoy Nos va mucho mejor La torre de Nueva York No se preocupen hoy Nos va mucho mejor Y al mantenerse a un control Y al mantenerse a un control Muchas gracias papá